Se unirán a Movimiento. Este jueves 29 de julio a las 10 de la mañana estudiantes de todo el país harán una manifestación en las afueras de la Asamblea Legislativa con el fin de dar a conocer su preocupación por el atraso en los pagos de sus becas. Aquí en Pérez Celedón también se estarían sumando más de 30 personas que están convocando a los afectados al Parque de San Isidro del General para que se sumen al Movimiento. Igualmente será a las 10 de la mañana. El problema de esos estudiantes es que tienen ya casi siete meses de no recibir los recursos. Precisamente en el cuarto presupuesto extraordinario iban incluidos esos recursos, sin embargo el mismo fue retirado de la Asamblea Legislativa y están a la espera de otro. A pasar el tiempo de negociación, de diplomacia y la apertura al diálogo que hemos tenido, hoy nos vemos en la disposición de salir a las calles, salir a manifestarnos frente a la Asamblea Legislativa para decirle a la clase política que ya no vamos a aceptar más juegos contra la educación superior, que ya no vamos a aceptar más juegos contra los miles de estudiantes que hoy dependen del beneficio para las becas universitarias que otorgan MEP. No es posible que ya han pasado más de siete meses y hay estudiantes de todo el país que no tienen cómo pagar sus estudios universitarios. Hemos esperado demasiado, hemos sido elocuentes, hemos sido coordinados y organizados, pero hoy ya no podemos resistir más la indignación que tenemos contra el gobierno de la república y contra la clase política que no ha hecho lo suficiente para respetar nuestro derecho y tener acceso a una educación superior digna. Los beneficiarios no reciben recursos desde el inicio de año y ya prácticamente deben realizar la matrícula en sus universidades, pero carecen de dinero para realizarla. No es posible que hoy la desesperación, la indignación, protagonice el estudio de cada estudiante universitario que depende de este beneficio. No es posible que un gobierno y que una clase política que dice defender, que dice estar sobre los cimientos de la educación, hoy tenga a miles de estudiantes sufriendo porque no tienen dinero para poder pagar sus estudios universitarios. Yo hoy quiero invitarles, invitarles a que asistan. Desde mayo de este año, unos 5 mil estudiantes de universidades o centros de formación técnica, quienes recibían el subsidio económico de postsecundaria por medio del Fondo Nacional de Becas, el FONAVE, mantienen el beneficio por medio de la erección de programas de equidad del Ministerio de Educación Pública.